El caso Carla Silva, el juez de control del Poder Judicial de Guanajuato, José Luis Arguello, otorgó la condena condicional a Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los tres agresores de Carla Silva Guerrero, el completamente confeso. Con el fallo, Hernández Valdenegro quedará en libertad tras pagar una multa de apenas 1.466 pesos. El beneficio fue otorgado al agresor como parte del procedimiento abreviado al que se acogió, él mismo lo solicitó y mediante el cual admitió su culpabilidad. Desde la audiencia anterior, tanto la fiscal como la defensa coincidieron en solicitar esta pena, una pena de dos años, tres meses y una condena condicional. El juez determinó que la pena sería de dos meses más y ya admitió la condena condicional. Luis Gerardo sólo podía hacerse acreedor a tales beneficios en caso de no contar con antecedentes penales, pero en efecto los tiene. El Ministerio Público había hecho mención de que el joven había delinquido con anterioridad. No obstante, ante el juez Arguello Uribe no volvió a hacerse referencia a este dato, con lo que los antecedentes de Hernández Valdenegro no se tomaron en cuenta para favorecerlo. Este es el momento en que se dicta sentencia. Escuchemos. El presidente para tramitar en el sector el presente proceso. Segundo, se han criticado los delitos de lesiones cometido en perjuicio de Carla Yanet Silva Guerrero, derrobo calificado cometido en agravio de Carla Yanet Silva Guerrero, Adrián Elizabeth Palacios y Geraldo de León, compañía periodística de IRL y de CB. Y el delito de amenaza sea en agravio de Carla Yanet Silva Guerrero y Adrián Elizabeth Palacios, así como la plena intervención de Luis Gerardo Hernández Valdenegro en su comisión, por lo que resulta procedente dictar en su contrasentencia condenatoria. Se impone a Luis Gerardo Hernández Valdenegro una pena de dos años y cinco meses de prisión y al pago de una multa de 1.416 pesos. Tras escuchar la sentencia, el agresor confesó ofreció una disculpa a su víctima, a Carla Silva y a su compañera Adrián Elizabeth Palacios, que también estaba ahí en el momento de los hechos y quienes fueran amenazadas por el propio Luis Gerardo. Escuchemos esta disculpa. Señor Luis Gerardo Hernández, ¿es así? Bueno, en este sistema uno de sus principios fundamentales desde luego aplicar justicia en el ejercicio del derecho es el restaurecimiento de una forma de lo más armónico posible de ese restaurecimiento social. ¿Qué quiere usted manifestar, señor? Carla Silva, la víctima, la joven periodista del Heraldo de León, se mostró conforme con lo que pasó ahí. Dijo que lo más importante es que se llegue a los autores intelectuales del ataque que sufrió el pasado 4 de septiembre. Esto al terminar la audiencia en donde se concedió esta condena condicional a Luis Gerardo Hernández Valdenegro. Carla dijo que el asunto es una cuestión que la ley permite y agregó que al final de cuentas desde el momento en que se planteó el proceso abreviado, ni ella ni la fiscalía se opusieron. Van tras otros personajes, personajes más gordos. Carla Silva, escuchemos. Considero que son decisiones que se deben tomar, ya lo he externado en otros momentos, pero lo más importante a este momento, pienso, es llegar a los autores intelectuales. Sobre el señalamiento que hace la familia, de vincular ya directamente al alcalde, ¿cómo lo dice? Yo no puedo hacer manifestaciones de momento, me tengo que apegar a lo legal, a las cuestiones de declaraciones, sin embargo, si la familia ha externado algo, hay que respetar sus comentarios.